Bueno, yo soy escritora, además de actriz y artista plástica, y esta vez tengo la suerte de poder publicar este libro, que es mi primer libro, es una novela corta o un cuento largo, que va acompañada de otros relatos. Entonces, como poetisa ya participo acá en grupos, sobre todo en Palabras al Pie de la Sierra, pero así narrativa es la primera vez que publico. ¿Cuánto tiempo te llevó este trabajo que estás presentando? Y unos meses, unos meses, surgió de un seminario que se hizo, por la pandemia que te trae tantas cosas, por Zoom, se hizo la filosofía de la uva, un seminario de escribir ficción. Y la docente me sugirió que el cuento con que yo había presentado, como final, me dijo eso se comienza de una novela. Y ahí me embarqué con ella, la guía de ella, trabajamos mucho juntas, Maja Janel, ahora está ubicada en Bariloche, también eligió un lugar de paz como es Merlo. Yo soy oriunda de Buenos Aires, como te contaba antes, pero ya hace 18 años que me enamoré de Merlo. Vine a conocer a mi nieta, que es la autora de la ilustración del libro. Y ya hace 7 que me erradiqué. Así que es un trabajo un poco en familia también, ¿no? Sí, en familia y la familia ampliada, que también voy tejiendo acá, por ejemplo, con gente del arte y de las letras. Nuria Nui, que también participo con ella de talleres de literarios, que está a cargo ahora en Casa del Poeta, de la parte literaria, literaria, me invitó a hacer la presentación ahí. Ella me va a hacer la presentación del libro este miércoles de 17, sí, a las 19 horas, ahí en el auditorio de Casa del Poeta. Y se unieron otras personas, un músico muy joven, Ulises Candia, de acá, que la música la compuso especialmente para acompañar en la presentación. Y es parte de una performance que se agregó Diego Gato, director, conocido acá, actor, director. Y en este caso yo le pedí, lo convoqué, y él se unió a este proyecto. Y se presenta por medio de una performance. Así que vamos a estar en escena varias personas con actuaciones. Y sale un poco de lo común, de lo que es una presentación formal de un libro. Y van a estar también acompañadas con proyecciones de las imágenes de tapa del libro. Se llama territorio de ultramar, a aquellas porciones de tierra que se ven separadas de su territorio principal por el océano. Y ahí comienza ultramar, que es un embarcarse en una historia de tres personajes básicos, en este barco que es también su vida. Este ultramar alude a un barco físico, pero también a embarcarse uno en sus propias historias internas, externas, y cómo se va desenvolviendo todo esto. Y hay un cuarto personaje muy interesante, que es un cuentista que va interviniendo entre sus personajes, que van viajando también en el tiempo los personajes. A veces aparece uno, aparece otro, uno habla de sí mismo, otro no. Y así se va entretejiendo este personaje, que interpela, se interpela, interpela al lector. Es bastante impertinente. Ese lo represento yo en la actuación que vamos a hacer. ¿Dónde podemos adquirir la obra? Bueno, la obra está por ahora en una librería solamente, porque recién empecé a moverme, porque recién está salida y toda imprenta, en la librería de las sierras, ahí en Becerra, en la cuadra del Banco Supervil, y acá cerquita, en la enfrente, la editorial de La Bruja, que Gustavo fue un aporte impresionante para que este libro llegara a la edición. El editorial de La Bruja, que está acá en Perón 155, se puede adquirir, y también con una librería, ¿cómo se dice? Online, librería digital, bueno, se llama libreray.ar, se escribe librerí, con I, Y, final, www.libreray.ar, y también está en Instagram. ¡Gracias!